Oración al Señor de la Misericordia Jesús, acuérdate de mí cuando escuches mi súplica. Recíbela con una palabra llena de ternura y amor, de misericordia y de esperanza. Sé que Dios abre la puerta de su corazón cuando alguien la toca y le recibe siempre. Hoy, de rodillas pido a ti, Señor de la Misericordia, por la conversión de todos los pecadores, por las necesidades que hoy estamos viviendo. Alguien porque necesita un empleo, otro porque tiene una deuda, alguien que tiene problemas de salud, otros tienen problemas de pareja. Muchos padecemos los estragos de la guerra y la violencia. Además, la economía, los estragos que nos dejó el COVID-19. Todo esto y las oraciones que en su mente y en su corazón tiene cada persona que tiene la oportunidad de conocer esta oración. Dios misericordioso, que escuchas los gemidos de los hombres y mujeres, niños y niñas, que esperamos su misericordia. Danos la gracia de entregarnos de todo corazón como una luz que nos ilumina la oscuridad del pecado y el camino hacia el arrepentimiento en un mundo urgido de reconciliación. Vayamos confiados hacia Él, fuente de reconciliación y de perdón, abriendo caminos nuevos de esperanza y sobre todo testigos de amor. Hoy es el día para orar con intensidad y digamos con mucha fe, Señor de la Misericordia, en ti confío. ¡Gracias!